hola castellas estamos aquí en los blogs frank esto es una mezcla muy rara que haya hecho pues estamos aquí en otro episodio más de los blogs está me he dicho hace mucha calor yo lo tengo todo cerrado porque es que no veas de raro estoy de cuatro días vosotros habéis visto esta semana hay que ver lo que son las temperaturas del mundo que hace una clase de terra y encima del terrarazo que hace todo el momento cerrado se va a rotar el aire acondicionado si os podéis creer que estoy sin aire acondicionado el maricón con el abanico y la camisa de redescilla porque se comprende que me ha comprado una camisa de redescilla no me está alegra me dijo que coño una almendra que me estaba comiendo yo es que yo me estaba comiendo un paquete de almendras y una serie de netflix me ha ocurrido digo ya lo dije maricón que no lo grababa la cuestión es tener el abanico para que si no va a sonar los artificiales la cuestión es que me viene el tema que os trae una cosa que os va a encantar ya después contaré lo del aire acondicionado resulta que hoy os traigo un vídeo de de estos que me gustan a mí bueno me gustan todos ya no sepas que os voy a engañar si es que a mí todos los vídeos que yo grabo es que me encantan pero bueno unos gustan más que otros porque es normal los gustos para todo el mundo no tiene los mismos gustos hay algunos que les gustan unas cosas otros que les gustan esto ha visto que yo me explico como un libro abierto es que yo tengo una lingüística que se comprende que parece que estudió en un de en un vestibular en un instituto de los ojos de las universidades extranjeras de los de los millonarios pues no en el aire de los ríos ahí estudié en un colegio que hay en mi barrio antiguo de cuando yo vivía en los palomares de cuando era mandarina y ya está y me vuelto ahí del tema la cuestión es que os traigo un vídeo de que grabé ya antes del verano pero bueno como estamos mangas corta y hace mucho calor por lo voy a poner como esta semana no grabamos nada y como mira voy a ver todos los vídeos ya está de relleno a mí me gusta la gente hace un vídeo cortito que creo yo porque la verdad que grabé muy poco pero bueno hay un vídeo de un concurso de toda hamburguesa que hubo aquí que es por todo el territorio de los países como se llamaba no me acuerdo y como no me acuerdo en el título lo pondré y al final diré en el listado de lo que la estriburga no era era mejor hamburguesa de andalucía o no sé la cuestión es que qué técnicas de vosotros esto lo tiene que hacer igualmente le tiene que dar más me gusta el botón que es colorado a todos los botones y a mandarme un visto si hace falta para poder comprarme el resto de la camisa que sólo me podía comprar un trozo y ya está y esta vez esto es lo que os traigo el vídeo de las hamburguesas de cuando fuimos a la hamburguesa y enseñamos el patiburreo que hubo allí en el puerto de málaga que yo sé que ha estado en más ciudades pero como no me acuerdo del nombre final de del episodio digo y ya está y aquí os dejo la introducción al vídeo este y como hoy estoy solo y hoy no está ni la bueno ni nada hoy estoy yo solo en casa como la película o acordáis de la película solo en casa con los los de estos que le van a robar la inteligencia que tiene el niño oliva de la gran puta por la escalera le pone unas trampas le pone también que el coche que le expulsa cosas para echarlo porque claro él no quiere que le robe el niño se comprende que se olvidó montarse en el avión y yo sé que os estoy haciendo un spoiler pero sé que esta película tiene más es más antiguo que el hilo negro como quien no lo haya visto que un poquito tururú hasta que no me enrolla más aunque no esté presente yo lo tengo en mi mente bueno miro para allá aunque no esté yo se me insinúa que me creo que está y así hago la presentación más en condiciones que sea mentira porque hace de ras con esto y con frescura dale la intro hermosura pero no parece que estoy loca la gente se va a creer que es un paja ahí dentro aunque sea mentira bueno pues ya estamos aquí llamamos de camino hemos aparcado ahí en el desto de donde mediterráneo mediterráneo estamos llegando a la farola lo vamos a enseñar y ahora que anda un ratito hasta llegar al sitio este que está en el quinto conyo entonces vamos a llegar allí ahora cuando llegamos yo lo enseñamos pero vaya aquí está la farola y unos juguetitos de niños no habéis visto los juguetitos de niños bueno los coches choque los coches solo los cochas o esto la película que están emitiendo ahí esto es una maravilla y habéis visto la luna de fondo y el paseo a todo este recorrido que vamos a hacer hasta llegar al muelle crucero a ver esto que vamos a ver si nada vamos a ir paseando y cuando lleguemos yo enseñamos porque este es un paseo de palmera como en cualquier lado bueno pues ya hemos llegado aquí no sé si te escucharás yo creo que sí se escucha si ahora vamos a entrar dentro y vamos a enseñar ya los puestecitos de la hamburguesa de a ver qué es lo que hay por ahí dicen que es muy caro que está lleno de gente de gente ahí yo no sé si llegaremos a pillar comida pero vamos a intentar vamos para dentro y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.